El diálogo está abierto, estamos esperando que el Ministerio de Hacienda y Gobierno nos dicten a nosotros la nueva convocatoria y bueno, haremos cuando sea necesario, cuando ellos lo dicten. En el caso de Sadov, Ministro, que reclamaban que no fueron convocados para el negociación salarial, ¿qué nos puede decir? Este es un tema que ya se lo hemos explicado Sadov, tiene la representación del sector gremial privado, de los trabajadores de la educación privada. La convocatoria que hace, no es cierto, el Ministerio de Educación es para el ámbito público. Nosotros no tenemos problema como Ministerio de Trabajo que somos, y esto se lo hemos expresado, que ellos pidan la paritaria del sector privado de la educación y nosotros vamos a estar convocándolo a ellos y a los dueños de los colegios privados, es lo que corresponde. Ellos no pueden participar en el sector público porque el sector público público no tiene, digamos, la competencia de hacer el pago al sector privado. Ellos tienen que sentarse con el sector privado, con los dueños de los colegios privados, en una paritaria que si ellos la piden, nosotros estamos gustosos de llevarla adelante. ¿En cuanto a PUAB, cómo se solucionan los problemas? En cuanto a PUAB, han hecho un convenio sobre el tema del pago de profesionales que ya se va a dar a conocer, que creo que fue a satisfacción del gremio, así que seguramente ya lo van a dar a conocer. ¿Los gremios insisten con el tema de reabrir paritaria? ¿Hay chances de esto? Y depende de la posibilidad económica financiera que tenga la provincia, que es un tema que no le puedo decir yo, lo tiene que decir el Ministro de Economía.